El nuevo fiscal encargado de la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman contra la presidenta argentina pide su imputación. Gerardo Poyicita ha solicitado que el juez encargado de la causa investigue a Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman y a otros altos funcionarios por supuestamente obstruir la investigación del atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelía Argentina en Buenos Aires. El anterior fiscal del caso, Alberto Nisman, fue hallado muerto en su apartamento cinco días después de acusar a la presidenta y a sus colaboradores de encubrir la participación de funcionarios iraníes en aquel atentado ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos. La petición de imputación llega en un momento de tensión en Argentina. El gobierno tachó en su momento la denuncia de Nisman de ridícula y ahora habla de intentos de desestabilización y de golpe suave. Por otro lado, un grupo de fiscales ha convocado una marcha para el 18 de febrero para exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal.